No me voy a olvidar, de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre te sigo. Mi nombre es Pedro Felipe da Cruz Feliz dos Santos. Estudei para profesor de Educación Física, hice una especialización en entrenamiento de fútbol. Comecei a decidir jugar fútbol a los 20 años, muy nuevo, y fui estudiar para la universidad, especializándome en entrenamiento de fútbol. Aparte de cursos de Educación Física, hice los cursos de entrenamiento de fútbol de la UEFA. Tengo la noción de la grandeza de América, la grandeza de hinchas de América. Es un mayor clube de Colombia, es un clube muy poderoso, muy grande, y fue con orgullo que asumí esta responsabilidad. Estuve muchos años trabajando con niños. Estuve trabajando con niños de 6, 7, 8, 9, 10 años, 11, 19, 21. Estuve trabajando con otros clubes profesionales. Estuve en Real de Maçalmán, fútbol de Benfica. Estuve en estos clubes. El jugador colombiano tiene un gran potencial. Há seis meses aquí en Colombia y todos los días vimos niños muy buenos jugando. Es un potencial fantástico que tiene que ser potencializado. Nuestra manera de entrenar es diferente, no es mejor ni peor, es diferente. Por eso las cosas naturalmente van cambiando. Hoy fue nuestro primer entrenamiento. Corrió mucho ganho. Los jugadores acabaron el entrenamiento con sorrisos en la cara. Y eso para nosotros es fantástico, ¿sabes? Eso te cuenta. Mi nombre es Mauro Bastos, su asistente técnico de América de Cala. Es un reto muy lindo que enfrentamos yo, Pedro y Ricardo. Sabemos de la grandeza de América. Sabemos que tiene 13 títulos nacionales. Pero lo importante ahora no es hablar de los títulos, de los retos. Lo importante ahora que tenemos como objetivo es ganar partidos. El próximo partido es muy importante para nosotros. Es ganar a Chico. Estamos familiarizados con el fútbol colombiano. Estamos acá seis meses. Conocimos bien a los futbolistas colombianos, las equipas colombianas. Ya miramos muchos partidos de América. Y estamos familiarizados con el fútbol de Colombia. Fui jugador de fútbol durante los otros años como profesional. Ha jugado en primera división en Portugal, en España y Alemania. Ha jugado también en Angola. Y he empezado como entrenador hace tres años. Mira, eso es como una familia. Pedro habla mucho, muchas veces de eso y es verdad. Si encaramos eso con una familia, una familia pasa por problemas siempre. ¿Y qué se hace? Nos juntamos todos para hacer adelante. Por eso invoco ya la hinchada de América para el sábado comparecer al juego contra Chico. Para juntos con una familia que está pasando un mal momento, seguimos adelante. Mi nombre es Ricardo Andrade. Yo jugué fútbol profesional hace 20 años como arquero. En 28 clubes profesionales diferentes. En Brasil, Paraguay, Vietnam. En los últimos nueve años, ocho años, en Portugal. Cuando fui invitado a venir acá junto con mis compañeros, fue un motivo de honor para nosotros. Porque seguimos trabajando en Perú. Es más fundamental en este momento de ayudar a América. Y con mucho honor con Ale, recibir esa invitación fue muy importante para nosotros. Recebí con mucho cariño, mucho respeto por el trabajo que vinimos haciendo en estos últimos años. Y eso es una cosa que esperamos seguir adelante. Eso es fútbol. Fútbol, pasamos por ese momento. Yo también ya viví eso. Y pasamos por momentos así. Tenemos que tener sabiduría. Y una cosa que no podemos olvidar es seguir trabajando todos los días con un mismo profesionalismo. Porque una hora tiene que cambiar. Y de ahora es ahora. Como habló mis compañeros, tenemos que ganar. Llegamos domingo, es sábado. Y lo más importante de inmediato es salir de esa posición. Y salimos juntos con la hincha que nosotros necesitamos mucho. Porque como hablamos de una familia. Una familia somos nosotros, jugadores de la institución América de Cali. Pero también la hincha es fundamental para nosotros. No se la quedamos peri Социей. Un piso por acuerdo. Es estar tipo una familia. Yo yo diría prescripción. y salimos de las vidas en el socio. E todo lo mejor fuera la familia. Y eso es todo fue un cerebro. Y eso lo debo. Después de ir viendo.